¿Cómo pinta el escenario en Cozumel? Pues litigante Jorge, ¿cómo pinta usted el escenario en Cozumel? Yo creo que el escenario de Cozumel es interesante, yo creo que Cozumel es una localidad muy politizada, hay muchos genes políticos por allá que se han heredado de padres, de abuelos a padres, y ahora a nietos están saliendo liderazgos cada día más fuertes, cada día está más competido, va a ser más competido, yo creo que a pesar de que Pedro Joaquín es hijo y nieto de dos grandes personajes, no la va a tener muy fácil, yo creo que esta muchacha Juanita Alonso está haciendo un buen esfuerzo, está trabajando muy duro, a pesar de que su formación es de la burocracia, es de la administración pública, pero tiene facilidad y tiene mucho con qué dar la pelea, yo creo que tiene mucha facilidad para comunicarse con la gente, y va convenciendo, va trabajando fuerte, también creo que trabaja fuerte y que tiene posibilidades de dar la pelea y de meterse duro es esta maestra Rubí Peniche, que es la candidata creo de Fuerza por México, haciendo una labor política, y esto no quiere decir que los otros candidatos no estén haciendo nada, sino que estamos hablando de los que van punteando, de los que se ve y se siente, de los que habla la gente, entonces en Cozumel pueden haber sorpresas, va a haber una elección muy cerrada, muy difícil yo creo, y pues vamos a seguir disfrutando esto, ojalá hasta ahorita en Cozumel ha habido paz en el proceso electoral, no han habido grandes cosas que tengamos que lamentar, ojalá que se continúe así y que nos sirva de ejemplo, y que el resto de los municipios del estado sigamos ese ejemplo de Fuerza. ¡Gracias!